A raíz del conflicto magisterial, durante los últimos 10 años, la afluencia turística en Oaxaca cayó al menos 40%, reconoció la presidenta de la Comisión de Cultura de la 62 Legislatura del Congreso del Estado, Marta Alicia Escamilla León. La funcional indicó que las constantes movilizaciones provocaron que la entidad ganara mala fama en el ámbito internacional, lo que repercutió negativamente en la captación de visitantes. El problema que tuvimos del 2006 para acá evitó que viniera más turismo extranjero y hasta nacional. Y del 2006 para acá fue que se empezó a ver un poco afectada el tema del turismo. Bueno, es difícil, es difícil decir una cantidad porque no solamente es en el rubro de turismo, hay muchos rubros por los que muchos empresarios tuvieron que cerrar sus negocios, irse de Oaxaca. Incluso el tema del centro histórico, que los comerciantes han cerrado muchos, han solicitado apoyo al Estado, pues lamentablemente no se les ha podido apoyar. En esta legislatura lo que nosotros de acuerdo a las cifras hemos visto es que ha dejado de venir desde el 2006 para acá, yo creo que un promedio de un 40% aproximadamente. La diputada perteneciente a la fracción PRIista catalogó como positivo el repunte que tuvo este sector a partir de junio, cuando se implementó la reforma educativa en Oaxaca y la seguridad se reforzó con elementos de la Policía Federal. Dijo, sin embargo, que las autoridades estatales deben aprovechar la recuperación parcial que tuvo la entidad e implementar las políticas pertinentes que estabilicen definitivamente este sector. La conectividad de lo que siempre nos dicen que hay, sí, efectivamente, hay muchos asientos, pero yo me pregunto, ¿vienen llenos los vuelos? Ese es el tema, no es que haya muchos vuelos disponibles, el tema es cuántos, cuántas personas vienen o van en esos vuelos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.